¿Para qué pueden escuchar? Bueno, entonces, después de este gran receso, de este súper conido, vamos a empezar el plexo solar. Listo. Ahí está. El plexo solar, entonces, hace parte de los chakras inferiores. ¿Cierto? Son tres chakras inferiores, un chakra central y tres chakras superiores. Si bien recordamos que el chakra sexual se da la integración del femenino y del masculino, realmente sexual es más femenino, ¿cierto? Y el plexo solar es un chakra más masculino, en sánscrito se llama manipura y significa la ciudad de las hojas, ¿sí? Es muy bonita porque miren que el elemento de este chakra, ustedes, ¿cuál creerían que fuera? es el fuego y el sentido es una flor es una flor de loco de 16 pétalos ¿cuál es el sentido de este chakra? el tacto entonces este chakra de raíces el olfato el chakra sexual el tacto y el plexo solar ¿cuál creen que es? no la vista la visión interior de muchas veces este chakra nosotros lo satanizamos mucho porque decimos que aquí es que es el centro de las emociones que si este chakra no existía entonces no tendríamos emociones pero finalmente es uno de los chakras más importantes a los que más hay que cambiar la configuración porque el chakra del plexo solar representa la visión interna la capacidad que yo tengo de verme a mí en la medida en que yo voy trabajando todas las emociones todos los miedos inseguridades todos esos procesos lo que ocurre es que yo quito todos los velos en los que siento miedo de verme para poder adentrarme en ese universo que yo he creado consciente o inconscientemente y que me sale trascender para entrar en procesos más profundos de desarrollo espiritual su planeta es Júpiter su sentido entonces es la vista el elemento como ya lo habíamos dicho también es el fuego y el metal es el cobre tiene cristales supremamente interesantes como el ojo de tigre la pirita el ámbar el topazo amarillo el citrino el cobre la lluvia de oro el oro ¿sí? esos cristales ¿a qué nos ayudan? ¿a qué nos impulsan? a poder reconocer la joya que en esencia somos la luz que todos en esencia tenemos y las esencias que lo acompañan son más que todo limpiadoras como el ilan-ilán y el sándalo ilan-ilán y el sándalo está dedicada específicamente en la boca del estómago y se puede mover entre el plástico y la zona umbilical ¿cierto? o sea desde el ombligo hasta la boca del estómago puede estar el vórtice ¿cierto? su función es beneficiar el sistema digestivo junto con el sacro sexual y actúa especialmente sobre el páncreas ¿qué hace el páncreas? ¿cuál es la función del páncreas? el páncreas entonces cuando una persona tiene diabetes ¿dónde creeríamos que hay que trabajar principalmente? sobre el plexo solar porque es la incapacidad de recibir afecto de comunicarse de conectarse emocionalmente ¿sí? en la vida diaria trabaja energías de tercera dimensión para liberar la baja apreciación de sí mismo dar a otros nuestro poder para evitar generar cordones energéticos para sanar los traumas emocionales ¿cuál es la energía que hay que hacer? acuérdate que nosotros hablamos que existen diferentes dimensiones de energía la dimensión 1 es el nivel más bajo donde el ser humano puede durar la 1 y la 2 la 3 es el nivel de supervivencia ¿cierto? el nivel 4 es un nivel que sube un poquito y conecta la conciencia y del cuarto al noveno es lo que creamos de nuevo espiritualizado a partir de la décima dimensión es que realmente estamos viviendo como seres espirituales ¿cierto? entre las energías de tercera dimensión son las energías del día a día que representan todo lo que está asociado al día de vivir a la supervivencia ¿cierto? y es de adentro en los que se generan enojos emociones energía psíquica impactada relacionarnos desde generar cadenas y lazos interferentes no reconocernos no podernos ver entonces tener una baja prevención de nosotros mismos no poner límites este chakra en este chakra está el poder de la energía masculina él nos da fuerza para lograr lo que soñamos y nos proponemos también en este chakra se albergan los miedos las inseguridades como una distorsión del instinto de supervivencia y la autoprotección es muy importante que vayamos mirando dentro de estas energías de tercera dimensión cuáles nos están ocurriendo a nosotros cuáles estamos viviendo si realmente nos amamos si realmente nos reconocemos para este chakra siempre le recomiendo hacerse pues como el acompañamiento con esencias donde podamos liberar miedo de rabia así las delores rencores resentimientos y podamos conectar el amor propio la autovalidación y y la liberación de los traumas ¿cómo se qué preparado es entonces? a cero a cero achicorio que se llama la dependencia nacional no eso son inocencias a cero achicoria botón de oro epilobio espino blanco y estrella de velona 10, 3, 4 veces al día durante el tiempo que dura pues como el proceso de estudiar el chakra y les voy a dar en este momento 10 minuticos o 5 para que analicemos cómo están esas energías de tercera dimensión en nosotros y escribirlas escribirlas vamos a anunciarlas para que vayamos en el comparativo y sepamos qué es lo que necesitamos transformar ¿cierto? obviamente esta es la primera diapositiva entonces no vamos a tener mucha claridad pero para que nosotros vamos asociando todo ¿sí? mirar entonces si nos sentimos con la fuerza para lograr lo que soñamos y nos proponemos qué miedos tenemos qué inseguridades todas esas cositas vamos a sacar ese ratico para para sacar como esas conclusiones y tener un derrotero y saber a quién nos vamos a enfrentar durante este proceso ¿listo? ¿sí? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A través de los ruidos de respiración, a través del proceso mismo espiritual, a través de bañarse, a hacerse baño, mantener por ejemplo los armonizadores, así las esencias pues. ¿Listo? Vamos a ir claras. ¿Qué encontramos? Gracias. 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 ¿Y cómo se va? supportiveka Nós,ati,la... Lo siento. Es decir, hago cosas por suestro mismo. Así para que esté contenta. Claro, pero acuérdate que entonces eso ¿qué va a generar? ¿Y a qué más? A los demás. Porque es que si tú no les permites aprender, entonces ¿qué vas a generar? Escasez en ellos y generas escasez en ti, porque estás violando la ley de correspondencia. ¿Cierto? Entonces dices, no, es que yo mejor me lo hago para que no se enoje. No, si se tiene que dejar enojece para que se asuma. En esa parte todavía me dificulta porque yo no sé. Aprender con todo que me puedo hacer. Porque yo no quiero ir. Y a veces sí me hacen y me dicen. Ah, que tenemos escalas. Y luego eso, en el que yo estaba hoy, en el que yo estaba en el que yo. ¿Qué es eso? A veces pero todavía sientes en mi pan. Ok, muy bien. Y también como no creer en mi autor en el que yo. Como trabajé tanto tiempo con Jorge y a veces me, digamos que me subvaloraba tanto. Como era el bueno en la historia. No, no, no soy nadie aquí. Yo soy el que digo, el que opinan y todo. Yo simplemente un testaferro. Como que uno. Claro, te he engañado. Yo estaba haciendo. Yo era valioso. Yo estaba valioso. Yo estaba valioso porque yo. ¿Qué más hacía yo que cuidar de la plata ahí? Ajá. Y eso era la que peleé. Las pelearon en el momento. En esa parte, por ejemplo, me dio un rubio. Y todavía me da un rubio. Y por eso le digo, no va a poner a buscar trabajo. Una mujer de 46 años salió una a competir con nuestros pelados de abuelo. Que sale súper guau. ¿Y lo haces? 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 Que sale de peruado. Ah, bueno. Me sale de peruado súper preparado. Súper... Recibió más pregulingües. Entonces, a veces, ni mataba a la herida. Por ese temor. No sé si me parece. No está fácil. Yo le hago como para quedarme en la casa. Porque a mí me dice, a mamá, a mí me dice. Porque me quedo en la casa y tampoco hago nada. Mi mamá no es nada. Yo le digo como una persona que tiene una rueda. Si no es nada. Y ahora, pues, que me metiste en este proyecto. A mí todavía me da gusto. Y yo le digo, si voy a hacer esta palomón. Yo como el profesor, yo lo voy a hablar de ti. Yo estoy en el profesor, ¿no? Pero yo creo que es un poco como que es desartorizado. No hay problema. Yo creo que es desartorizado. Yo creo que es un tema que él maneja y todo. Y yo creo que es un poco como si hubiera sido un bloqueo en este momento de edad. Y yo creo que es un poco de hecho. No, si vas a ser capaz, tranquila. Claro, ¿no? Y además que tenemos una guía, pues, que es muy bonita, que es Goose y todo eso. Y hace parte de eso que no se derrete. De que le des tu autoestima. De que reconozcas que eres muy valiosa. O sea, de que tú no tienes que tener tres mil cosas para tener un valor. Y que no te tienes que comparar con nadie para decir, como, ay, yo estoy como a la par. No, es que tú tienes tu valor y tú tienes tu información. Y obviamente en la medida en que vas recordando y vas refrescando, muchas cosas se podrán dar. Pero también es entender que tú no te las tienes que saber todas. Y como tú te las tienes que saber todas, tú puedes decir, estoy perdida, ni te ayuda, ayúdame. Pues no sé qué hacer aquí. Que mira que es algo muy bonito porque Paula tiene eso. A ella no le importa. A ella pues no es lesión egresada. Pero ella dice, no, yo de eso no sé nada. Pero de esto sí. Pero sé quién lo sabe. Y de quién lo sabe. Y yo estoy dispuesta a aprender. Entonces es muy bonito porque, bueno, es que yo no me las tengo que saber todas. Pero lo que yo sé lo comparto con amor. Bueno, yo, ya sí perdí el miedo a decir, yo no sé. Y me dice, ah, ¿qué es esto? Yo dejo, no sé nada. ¿De qué, de qué? Ese día se me quedan las preguntas que de pronto tú no... Que lo de la sociedad. Ah, ya, ya. Está bien y está muy bien, pues. Y sí, es que de eso se trata. En el momento de la práctica, porque considero que tú no estás grabando, porque tú no estás grabando, porque tú no estás grabando, porque tú no estás grabando. Y tú no estás grabando. Y tú no estás grabando. Y tú no estás grabando. Nada de miedo. Pero sabes que, muchacho, cuando yo estaba soltera, yo me sentía muy exitosa en mi carrera productiva. Iba muy bien. Y me casé y le necesitaba trabajar, porque... ¿Qué? estudiando juntos, todo eso, pero cuando él me pegaba a eso, pues regalas, es que no voy a tener aquí opinión, ni otro, simplemente eso es lo que yo digo. Claro, y es que te lo creíste, entonces la tarea es desaprender, y aprender a que la opinión del otro, es la opinión del otro, y yo te pensaba, y ese pelo rojo tuyo, tan raro, entonces tú vas a decir, ay no, es que estoy, de manera porque me voy con el pelo rojo, así es raro tengo el pelo, no, es mi percepción, pero tú puedes decir que tengo el pelo con rayitos, y eso no te da más valor o menos valor, a algunas personas les gustan los dulces, a otras no, a algunas personas les gustan los vegetales, a otras no, eso no tiene que bajar tu autoestima, la verdad es que durante tanta repetición, de tanta repetidora es que tú te la creíste, pero no quieres decir que vas a la verdad, así tienes que reinventar y no encontrar contigo, para volver a creer en ti, para volver a crecer, para volver a avanzar, y ahí es donde está la tarea, y crear, es muy bonito porque también es crear un espacio donde tú digas, ok, es que yo ya creé una relación con el masculino tóxica, pero yo no estoy trabajando internamente, y yo ahora voy a crear una relación asociada al dinero, asociada al masculino, asociada al poder, desde el amor, y en la medida que tú te trabajas en eso es lo que se va a representar y lo que se va a manifestar, entonces eso es importante, él no es lo que fue, ni lo que te dijeron, ya eso ya fue, es su concepto, pues uno no sabe ni siquiera lo que piensa, exactamente, entonces no es ni siquiera lo que él pueda pensar, sino que es la manera como él expresa sus nidos y su dolor, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, plexo solar nos enseña eso, a no tomarnos a personal nada, porque yo puedo estar insultando a Pilar, pero realmente yo no le estoy insultando a él, yo estoy botando mi dolor, me estoy reflejando en ella, yo estoy viendo una realidad mía que me recuerda, que me remueve, que me duele, entonces por eso yo no me lo tomo personal, es una oportunidad para yo generar invulnerabilidad, que de eso también nos habla el plexo solar, ¿sí? ¿Y ahorita? Pues algo como parecido, como que es, como siento así como en el dar, en el escuchar, en el otro, en el otro, me olvido como, pues como mi estructura, entonces siento que yo digo, pues lo mismo, pues para adelante, y cuando veo yo que me siento como atacada, entrego tanto que me quedo con el dolor, sí, 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 te queda faltando a ti, me queda faltando a mí, porque ya la gente lo que quiere, entonces, listo, yo voy, me comprometo a hacer todo, quiero confiar a todo el mundo, que te debo, entonces, insisto, yo quiero que me estoy aquí, todo domingo lo que estoy aquí, porque soy la esposa mala, la nubra mala, no, pues entonces, pues como esa, que se cuestiona a uno, y también la parte de inseguridad, yo pienso que todo, digamos, como es una pandemia, pues yo estaba machista, de pronto que mi hermano, el mayor era de súper, de perdón a un cliente, entonces, el tipo de tendría que pensar, ah, mira eso, mira eso, y el grupo, pues, como, como, entonces, eso me ha generado inseguridad, en algunos aspectos de mí, por ejemplo, una persona, a un grupo, yo, me paniqueo, o sea, ¿qué es esto? Bueno, me cuesta, me cuesta, me cuesta, pero de vez en cuando, ya me cuesta, me dijeron, eso es lo que te preocupes, y otra vez me cuestiono duro, como decía, que me doy mi duda, ¿por qué dije esto? ¿yo por qué lo hice así? ¿por qué lo dejé hacer? No hice lo que yo pensaba, de las diez cosas, dije dos, pero me doy como golpeando, me cuesta, me cuesta, y lo mismo que es la piel de mi mujer, o sea, que me dijeron, que yo me siento con nada, o sea, yo, me dio afectante, esa parte, de mi, ¿cómo es? Indulnerabilidad. Me afecta duro si uno no me miró, no me saludó, ¿qué le pasa a mí? Está ahora conmigo, ¿no? Es que soy yo. Sí, ajá, no pasa nada, está bien, ajá. Pero me miró, se me saludó, ¿qué hice? No. Muy bien, mira que no es bonito porque este plexo solar es tan crucial dentro de la vida en nosotros y en el plexo solar es donde se asienta la coherencia, cuando nosotros estamos fuertes a nivel de plexo solar somos capaces de ser coherentes porque no nos importa el que durar, sino que nos importa el estar en paz y en armonía con nosotros mismos, cierto, es un charme que se puede confundir como el evadir una situación, pero en realidad no hay situaciones porque hay colonias que te pueden decir, no es que si tú no quieres es porque algo tienes que aponer, entonces obligate a ir, no, no lo dejaré a mente, si yo siento que no quiero estar en un lugar, pues yo no voy a estar porque quiere decir que mi alma y mi instinto me están expresando una nota de protección, porque estoy cansada, porque tengo sueño, porque no quise, simplemente porque no, por cualquier cosa, porque no me siento a gusto con las personas que van a estar, si, y ya es la responsabilidad del otro como asuma mi expresión, pero no es mi responsabilidad asumir la expresión del otro frente a mi actuar, pero entonces el plexo solar nos ayuda a salir de víctimas, porque nos dice, asúmete, cuando decimos, es que usted me hizo poner mal geniado, no, tú elegiste enojarte con la expresión que yo mostré, yo no te pongo de ninguna manera, tú eliges ponerte así con mi opinión, con mi expresión o con mi manifestación, si, y ahí es cuando nos enseñan a asumirnos, es el lugar donde reciben entonces las gemas y las joyas, es el centro del poder personal, y están en relación con el elemento fuego y el yang, que es el activo, todo el movimiento y la fuerza, si, está asociado a este momento del nivel planetario, porque acabamos de pasar de tercer a cuarto nivel de conciencia, cierto, pero todavía en el planeta tierra hay mucha energía de tercer nivel de conciencia, ¿se acuerdan cuáles son los niveles de conciencia? Entonces está asociado a este momento evolutivo, porque acabamos de pasar a cuarto nivel de conciencia, pero todavía hay muchos rezagos de tercer nivel de conciencia, y muchos seres en tercer nivel de conciencia, si, está relacionado con el ego, es a través de él que muchos seres se relacionan habitualmente con la sociedad y comparten con otros, intentando seguir normas sociales en búsqueda de aprobación y aceptación. A través de una expresión poco desarrollada, este centro genera un control de la personalidad, conteniendo la energía y causando grandes gastos energéticos en el control, lo cual trae como consecuencia que el ser no se manifieste. ¿Eso qué quiere decir? Que nos limitamos de tal manera que no podemos ser nosotros mismos, entonces nos aturamos. No, es que, pues según mi familia todos somos ciudadanos médicos, entonces yo tengo que ser médicos, no lo encuentranles. ¿Usted qué quiere decir? Fui, ya. Ah, ¿usted quiere decir zapatero? Que no, tengo una familia de patos médicos, leí para ilustrar muchos zapatos. ¿Cierto? Pero entonces empiezan, como se relacionan a través del ego, también se expresan todos los paradigmas, y los paradigmas es el deber ser, el poder encajar en el sistema, ¿sí? El paradigma es el deber ser, el poder encajar en el sistema, el ser aceptado y parecer que soy un orgullo para mis familiares, mis padres, soy un ejemplo para mis hijos, soy un ejemplo para la sociedad, y nos perdemos en encajar en algo donde realmente todo el mundo está desengajado. Y ese es el gran problema. Porque como todo el mundo está mintiéndose a sí mismo, lo que realmente estamos no es viviendo, sino haciendo una obra de teatro con miles de máscaras para lograr ser aprobado, pero finalmente nunca vamos a lograr esa aprobación porque la aprobación la tenemos que tener desde nosotros, y siempre van a haber seres que nos desactúen, que no estén de acuerdo con nuestra manera de ser, con nuestra manera de vivir, con las decisiones que tomamos. ¿Sí? Entonces es muy importante este chakra por eso, porque este chakra lo trabajamos para tener valentía y determinación. ¿Sí? Es muy, muy, muy importante tener eso claro. En el centro entonces de las emociones, pues todas ellas surgen desde luego y la personalidad, en un acto de desconocimiento y desconexión del ser. Mientras más emocional seamos, más desconectados de nuestro ser estamos y menos nos conocemos. Entonces es... Total. Es necesario entonces para sanar este centro aprender a canalizar y transmitir nuestras emociones. El tema no es no sentir emociones porque como seres humanos vivimos a aprender a través de las relaciones y de las emociones. ¿Cuál es la tarea? Poder ver esa emoción como un aliado y no agregar la energía a través de esas emociones. Sí, yo puedo decir, ay, esto no me molesta, tengo rabia, esto que me está mostrando, pero que es lo que me está moviendo, es muy diferente a que yo estalle, jajaja, hice una emanación de energía, perdí toda la energía y después me hicieron dar una rabia, porque entonces ahí es donde estamos perpetuando la desconexión del ser. Pero si yo lo hago al revés y digo, y pongo una rabia, es que la acción de esta persona yo no sé que me removió, pero me generó una rabia impresionante y me voy a mirar para adentro a ver esto que es lo que me mostró, me recordó, me está escuchando desde el inconsciente, ¿sí? Entonces ahí vamos empezando el retorno a nosotros mismos y por eso en este chakra el sentido es la vista, porque es vernos a nosotros mismos. Cuando nosotros tenemos problemas de visión es porque no queremos ver la realidad que nos cobija o que nos rodea y no nos queremos ver a nosotros mismos. Entonces si no vemos de lejos no me gusta la realidad que veo, si no vemos de cerca es que no me gusta, no me quiero ver a mí, ¿sí? Es muy necesario para sanar este sal, este sal es canalizar y transmutar nuestras emociones, ¿de qué manera? a través de la respiración, a través de mantras, a través de plantas sagradas, dentro de un mes vamos a depurar todas las emociones que seamos capaces de recopilar durante todo este mes y vamos a tomar agua de paco. Ojalá no estemos con luna, ¿quién tiene el periodo pasado hecha? Buenísimo. Buenísimo. Sí, porque no podemos tomar pues el agua de paco con el periodo, entonces ojalá pues, y yo tampoco. Entonces vamos a tomar agua de paco como una oportunidad de ordenar todas las emociones. No sé. Sí, un domingo, pero ¿qué día es? El que chico. No, no, estaba yo cuando les quería, era la clase. Entonces, no, no. Lo podemos adelantar una semana, de pronto. Sí, porque ya estamos Reiki y Ángeles de Medellín se gradúa. Ya solo quedan ustedes. ¿Ustedes cuatro? ¿Ustedes cuatro? ¿Ustedes cuatro también tiene ese puente en continuidad? Ah. Sí, le voy a decir dos cosas. Son dos puentes, mi Dios, porque también yo pedí vacaciones. Solamente comí de martes a día. En el de la otra semana, abajo me dicen. Son dos puentes, mi Dios. ¿Y cuándo estamos? De noviembre, de noviembre y luego de... Ah. ¿De no finales? ¿Octubre? No, no. ¿Octubre? No, porque estamos en octubre. Sí, el doctor. A mí hasta otro. Sí. Escríbanme bien el chat para yo puedo regresar con Isabel a la agenda. A ver si se puede adelantar la clase de octubre porque el tercer fin de semana de Cámez no voy a estar. Entonces... Claro, hacemos toma de tabaco y hablamos sobre las emociones que encontrar y vamos a hacer unas actividades para que pongan un derrotero de cómo mirarlas. Y ya sería sobre la tema... Ah, entonces no podemos... Por eso, vamos a las propuestas de las cosas y ya miramos en el calendario a ver si se ajusta. Porque son muchas las actividades. Entonces, a veces, de pronto que nos vas a causar con un retiro espiritual. Un retiro de trascendiendo la mente. Entonces... Me toca mirar. Sí. Entonces... Trabajar este plexo solar nos invita a entender que las emociones son regalos. Y que son regalos porque nos permiten reconocer dónde estamos expresando nuestro desequilibrio interno. Todo lo que nos saca de quicio nos está mostrando que estamos siendo invitados a equilibrarlos. Entonces, por ejemplo, si nos da mucha ira, mucha rabia, es que la vida nos está diciendo, ojo, que usted está siendo invitada al cambio. Tienes que cambiar ese patrón que te lleva a conectar esa rabia, ¿cierto? Entonces hay diferentes tipos de miedos también que me van a mostrar determinadas situaciones y determinadas emociones como yo me conecto con el miedo a enfrentar, el miedo a perder, el miedo a morir y el miedo a ser abandonado. Esos decretos son los que dijimos en la meditación y que los vamos a ir trabajando durante también este mes para ir descodificando el cerebro y conectar con un nivel de libertad. Volvemos libres a nosotros mismos. No se acuerdan ninguna. Entonces… ¿No? No. ¿Cuánto es para repetir? No. ¿No es que no existe? ¿¿No es que no existe mentalmente? ¿Eres una lleve un rango salta siempre? No, ¿no? ¿No éramos alta? O sea, yo estaba… Yo viví una de cuatro de esta pata… Está igual. Yo, si lo crecía mentalmente, ¿pero si me preguntabas qué es? Muy bien Entender entonces que las emociones Son una oportunidad Para aprender y traten de miedo, inseguridades Envidia, ira, rabia ¿Qué creen que nos muestra la tristeza? ¿A qué nos están invitando la tristeza? ¿No? ¿No? La tristeza es una invitación A que te conectes realmente con tu misión Cuando tú te sientes triste En tu día diario Cuando te sientes como a gusto Con lo que vives Y es como un estado de melancolía Es porque tú realmente no estás siendo fiel Y conectado con la misión que tenemos que hacer Tanto social como personal Mientras que la vida es una invitación al cambio Y el miedo Es una invitación A cuidar la supervivencia ¿Cierto? Pero cuando tenemos miedos desbordados ¿Cierto? Como quien dice Escrúpulos Que tengo asco de tocar la azura Porque de pronto me muero Eso es un miedo desbordado Y el miedo te está diciendo Te está invitando A que te des la oportunidad de vivir Esta es la que nos invita entonces A trascender la realidad Y los esquemas de la razón Que nos indican Que hay cosas Comportamientos Y procesos buenos y malos Realmente nunca hay nada bueno Y nada malo Y nos invita entonces El plexo solar A no juzgarnos Porque lo que puede ser bueno Para una persona Puede ser malo para otra Es decir Yo puedo decir Para mí es bueno Comer chicle todo el día ¿Cierto? Un ejemplo Pero para apilar Para apilar Es lo peor Que yo coma chicle todo el día Porque Este sonidito La saca de quicio Pero si a mí me gusta Comer el chicle Y me necesito De ir con un aprendizaje Independientemente De lo que genera el chicle Pile y lo siento Trabájate en la pasión En la vulnerabilidad En desigualizarte Y si no lo puedes lograr Pues entonces Aléjate de mí ¿Cierto? Pero yo no puedo llegar Y decir No No, es que Con tal vez que pide No se vaya a mi vida Yo voy a dejar de comer chicle Porque Pues de todas maneras No me deja querer Así es como yo estoy Con relaciones tóxicas En las cuales No me relaciono Por amor Por sentido Por misión Y por correspondencia Del ser Sino por miedo A Quedarme sola A miedo A que no me ame A miedo Al que irán A miedo A la desaprobación ¿Si? Y cuando yo Conecto Todo el miedo ¿Qué hago? Paso por encima De mí Entonces Se volvió Una bola De nieve No quiero decir Que yo tengo Que ser intransigente Frente a las situaciones Porque puede ser Que yo diga Pues a Pilar Le molesto Un montón Que yo coma chicle Y la verdad Es que eso Tampoco es tan saludable Para mi vida Entonces Que chévere Que ella me lo haya dicho Que me haya recomendado Que no coma chicle Para que no me encargue Si no se me quiten El marte De los dientes Y será una oportunidad Para avanzar ¿Cierto? Pero si es algo Que es vital Y que realmente Uno dice A la persona Que no tiene razón ¿Ves? Entonces A veces Cuando uno Tiene que tomar Decisiones Y establecer Límites saludables Frente a los diferentes Procesos Para evitar Ser vulnerado Por uno mismo Porque ahí es Donde le damos También el poder A los demás ¿Si? Y finalmente Recordemos Que no hay nada bueno Ni nada malo Simplemente Es la manera Como nosotros Solo lo pueden asimilar Dependiendo de su nivel De empoderamiento Y la capacidad De asumirse Que tiene cada uno Esto nos enseña Entonces Que en la vida Todo es perfecto Absolutamente Todo es perfecto Todo lo cuanto Llega a la vida Es absolutamente Perfecto Como es Porque siempre 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 Me va a traer Un aprendizaje Y si yo voy a aprender De cada experiencia Entonces Todo es perfecto Independientemente Del modo O de la polaridad Que se exprese A través de esa experiencia Que se vivió Todo es perfecto No siempre No siempre vamos a aprender De color de rosa Muchas veces Vamos a aprender A través de la dificultad Y de todas maneras Todos los pedidos Que vimos A través de la dificultad Que implica El movimiento emocional Llanto Miedo De pérdidas Esas cosas También nos están Invitando A movernos A reflexionar A mayor resistencia A vivir los aprendizajes De la vida Mayor nivel De dificultad De las experiencias De la existencia misma ¿Por qué? Porque el universo Esa era como por niveles De paciencia Por decirlo así Entonces Llega y le vamos a poner esto Para que aprenda Ah, lo aprendió Bueno, pongámosle Los más dificilitos ¿Han aprendido? Ah, pongámosle Los más dificilitos ¿Han aprendido? Póngamele una patada A ver si aprende ¿Sí? Entonces Cuando nosotros Estamos viviendo Experiencias Que son muy complejas Finalmente ¿Qué es lo que Se nos está diciendo? Está súper resistido Súper resistido Me acabas un pañito A mi niña Pobre Está súper resistido Al proceso No quiero vivir La experiencia de vida ¿Sí? Está muy sedales El ego Estás Gracias a mi muñeca ¿Sí? Estás Completamente Llegada A que lo que tú dices Es que tienes la razón Y mira cómo estás viviendo Pero cuando yo Dejo de resistirme ¿Qué ocurre? Todo fluye Y si todo fluye Avanzo Entonces La mayor dificultad De la experiencia Es que yo estoy haciendo Mayor resistencia Esa de una manera inconsciente ¿Sí? A menor nivel De resistencia Quiere decir Que es mayor fluidez Y esa mayor fluidez ¿Qué significa? Aprendizajes A través del Dharma ¿Sí? O sea que todos Los aprendizajes En la gran mayoría De lo que nosotros vivimos Son karma Cuando es a partir De la dificultad ¿Cómo sabemos Cómo está nuestro nivel De karma? Mira la existencia De su vida misma Si siempre tiene un problema Si siempre pasa esto Esto, esto, esto Si se repite La misma historia Y yo le transformo Usted está viviendo En karma Y está haciendo resistencia Al cambio ¿Y cómo tiene que cambiar A yo no sé De infinitas maneras Lo único que hay que saber Es que yo voy a Transformar Aquello que me cuesta Aquello que me está generando Un bloqueo Lo voy a transformar A través de la acción Que me permita Mi sentimiento En plenitud Con mi ser Y no es Desconectado Y decir Ay no Es que yo me voy a dejar De Natalia Porque es que Natalia Es mi cantaleta O sea No Yo puedo decir Que me está mostrando Natalia A través de mi cantaleta Porque me echa tanta cantaleta Mía Lo demás Yo le voy a que le eche cantaleta Ah Es que ya me está mostrando Que yo tengo De pronto Un guía Perfeo Bueno Cualquier cosa Que me esté mostrando Ok Entonces yo voy a trabajar Ese mía De pronto En ese momento Natalia Deja echarme cantaleta Si yo ya he hecho todo Trabajo Ese mía Que descubrí Sigo hablando En el expresión A ti me cuesta mucho Que me eches cantaleta Me siento muy vulnerada Sé que no eres tú Pero yo con tu comportamiento Me siento muy mal Y no tal No pues para mí es normal Yo me siento así Ah ok Está bien Entonces como tú A ti te gusta actuar De esa manera Y a mí no me gusta Como Como generar Un bloqueo Saber Siempre Mejor tomarnos Una distancia Y eso también Es amoroso Es que el amor No es que haces pegado Como un chicle El amor Es ser fieles A nosotros mismos Y permitirle al otro Que aprenda A través también De nuestras decisiones Si Nos enseñaron Que nosotros Somos muy villanos Porque Porque tomamos decisiones Y nosotros Se sienten malas Y no soy lo peor Y se genera mucha culpa Pero generalmente Lo que no nos damos cuenta Es que esas decisiones Que yo tomo Donde los otros Pueden reaccionar De una manera Inesperada Digámoslo así Es donde la otra persona También está aprendiendo Y estudiando Ese regalo En maestría De que aprenda Y de que sane Entonces la ira Expresa un contenido De odio Rechaza su destrucción Hacia el propio ser Y hacia otros seres Surge De su estado De desamor propio Y de un dolor Contenido Vamos a hacer la lista A partir de mañana De cuáles son las emociones Que van apareciendo En el día a día Entonces Me dio 5 veces rabia Me dio 3 veces tristeza Me dio 4 veces resentimiento 7 veces odio Porque luego Les voy a pasar una tabla Donde vamos a identificar Cuál es nuestro miedo madre Existen solamente 4 tipos de miedo Que son Me va a perder Me va a enfrentar Me va a ser abandonado Y me va a morir Ahí se enmarcan Todos 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 los miedos Y tenemos siempre Un miedo madre Que es el miedo Que más o menos Manipula nuestra existencia Cuando nosotros Destarramos el rey O el miedo madre Se acaba el reinado ¿Cierto? ¿Qué milimes? ¿Qué tal de falta? De todas las emociones Negativas Que se van De sentado el día Ya me dio Y ya me dio Rencó Me dio resentimiento Me dio frustración Me sentí asco Todas esas cositas ¿Listo? Es importante Desexpresar el desacuerdo La inconformidad Y poner límites Decir que no Si es necesario Porque uno de los principales Casos de la vida Es el miedo a perder Perder el control Perder el espacio Perder al ser amado Perder la aprobación ¿Cierto? Cuando nos quedamos callados Y nos trajamos la vida Generalmente es por miedo A ser desaprobados O rechazados Que es en el fondo El desconocimiento De nuestro propio valor Y que buscamos Que alguien nos valide ¿Cuándo recono... ¿Cómo? La impaciencia También está dentro Dentro de... Vamos a ver Vamos a ver un espacio Vamos a ver Mirando porque La impaciencia A mí me voy a explicar algo Dóeme tiempo Cuando reconocemos Realmente Que no se me lo evitamos El afecto de nadie Ni que nadie nos apruebe Podemos disfrutar Lo que nos evitamos Vivir lo que deseamos Y de esa manera De estar al día Con nosotros Porque cuando nosotros Nos negamos a vivir Por miedo A que el otro Se moleste O sufra Entonces nosotros Entramos en deuda Con nosotros mismos Y cuando estamos En deuda Con nosotros mismos Siempre le vamos a reprochar Al otro Que mi falta de felicidad O mi infelicidad O mi rabia O lo que sea Que tengas culpa del otro Porque No pude hacer esto Porque Ta 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 ¿Cierto? Pero si yo soy infiel a mí Yo voy a hacer las cosas Independientemente De que el otro Le moleste o no Porque estoy En fidelidad En amor conmigo Obviamente Se pierde un nivel De coherencia De esta manera Entonces podemos ser fieles Primero a nosotros mismos Y decir que no Superando O gafando La competencia La vida Puede ser transmutada En una energía Creadora Porque genera Un impulso Que moviliza Nuestros En el cambio De la transformación Que era lo que yo les decía La vida Nos impulsa Al cambio ¿Cierto? La tristeza Entonces es una emoción Que está asociada Al abandono Y nos está mostrando Que estamos tan estancados Y tan limitados En nuestro proceso Que tenemos Como los generados En el pasado Y que nos dicen Si tú vives Te quedas solo Tienes pérdidas afectivas Y entonces eso Va a generar apegos ¿Cierto? Entonces todo el proceso De tristeza Está asociado a apegos Y esos apegos Se generan Lo que generan Es que yo no vivía No experiencia de vida Entonces yo voy a entrar En depresión Porque no estoy cumpliendo Mi visión Nuevamente Todo esto ocurre ¿Por qué? Por la desconexión Del ser Por la incapacidad Para reconocer Que solo cada quien Puede llenarse a sí mismo Y que no necesita De nadie más El plexo solar Nos invita A que estemos Tan llenos de amor En nosotros Y tan llenos De alegría En nosotros Que no estemos Dependientes De que alguien Nos dé amor Nos dé alegría Nos dé pedida Nos dé compañía Para nosotros ser felices Y eso no quiere decir Que tengamos que Volvernos un champiñón Pues aislados De la sociedad No Sino que la persona Que llega No llega Desde mi necesidad Sino desde Todo lo que tengo Para compartir Entonces Ahí es cuando yo Genero relaciones Dármicas Relaciones de luz Donde yo comparto Lo que tengo Tú compartes Lo que tienes Y para mí está bien No voy a esperar Nada más Que no es nada Es nada diferente A lo que tienes Para darme Porque eso es lo que hay Y cuando tenemos Esa claridad Entonces Dejamos de pelear Y de hacer resistencia Con que No quisiéramos Que el otro fuera De una manera diferente ¿Cierto? Estos días Tengo una paciente Muy linda Que tiene un conflicto De pareja muy tenso Y que ya Pues son novios Y el novio Pues quiere que se casen Pero el novio Es supremamente infiel Es irrespetuoso Es mirón Muchas cosas Y ella es una Lina súper juiciosa Es una lina súper juiciosa Y para él Es una tortura Que el novio Se haga así Entonces yo le decía Mira es que Estás anclada al miedo O sea Que no 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 Si tú vas A estar con él No le pidas Que sea diferente Porque eso es él No le puedes pedir Si tú estás lista Para ir A la relación En infidelidad Dígela Si no Entonces no lo digas Tómalo a distancia Porque te vas a encastar La vida entera Tratando de convencer Lo que sea No es la manera de vivir Y si es a su manera Todo es perfecto Pero no es que Lo que hay que trabajar ahí El amor propio No es que Si yo no estoy con él Estoy peor Que lo que estoy ahora Y yo Entonces si tú el hijo También sufrir Es una manera de vivirlo Y también está bien ¿Sí? Pero es reconocernos Que el otro No es el culpable Si no soy yo Quien elijo sentirse Bien o mal Con los actos De los demás ¿Sí? No es que sí Pero me toca sacarla Porque se enferma No tiene acá Porque se enferma Como de portales abiertos Los perritos No aguantan Esa energía Ay que feca Otra función Entonces muy asociada A este centro Es el miedo Una emoción sagrada Y perfecta Que nos lleva A preservar la especie Cuidar nuestro cuerpo Comprender que Todavía es un Condicionamiento mental Mal No sé ¿Qué事? ¿Qué事? No me筶amos ¿Qué事? ¿Qué事? ¿Kiss Vamos house Es告 Cada vit Guti Yo voy Señora Vamos jajajaja déjela ya con tal que no se ha entrado ay allá allá venga aquí y pues entonces ya con tal que estuvo ahí ahí, ahí acá no se sí, sí allá, ahí déjela el miedo entonces es emoción sagrada y todo miedo es un condicionamiento mental ¿de dónde viene ese condicionamiento mental? de experiencias del pasado el instinto de supervivencia toma nota de cualquier evento que pueda haber generado algún tipo de daño o lesión en nuestra vida y a partir de eso entonces el cerebro, la mente genera una alerta que cada vez que pase algo similar o igual tenga una reacción entonces cuando como seres humanos no asumimos no asimilamos una situación y no la trascendemos se guarda en el lugar de los miedos el miedo entonces se desborda y ya no sirve como un bloqueo distinto de supervivencia sino como un bloqueo que nos impide avanzar y que hace que se repitan una y otra vez los mismos patrones y pidiéndonos reconocer nuestra propia fuerza y nuestro propio poder para enfrentar y trascender lo que queremos el miedo está sustentado en el ego que se cree frágil, vulnerable, víctima e incapaz entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta porque nosotros necesitamos mirar realmente en nuestra vida que tanto miedo expresamos a lo largo del día a día que tan frágil nos sentimos, que tan víctima nos sentimos que tan incapaz nos sentimos frente a las diferentes experiencias y procesos del día a día poder trascender estos miedos entonces de una manera consciente implica comprender primero que somos seres inmortales y que no vamos a morir porque siempre estamos naciendo al amor y segundo que jamás vamos a vivir algo que no nos corresponda y que no seamos capaces de trascender así que si nosotros sentimos la necesidad de vivir algo vídalo entonces si usted en su corazón siente que tiene que vivirlo vídalo, enfriéntelo ¿cómo se trascende el miedo entonces? enfrentándolo los celos entonces son otra emoción como una sociedad de inseguridad y son la expresión de un nivel de posesión de vínculo y de dependencia en los cuales se envía la individualidad y se vivencia en esta época de valoración personal queda relaciones con grandes cadenas en las que se envían a otro vivir sus propios procesos por miedo a perder la comodidad el amor la presencia el cotidiano, ¿cierto? y esto genera entonces un proceso de desconocimiento del propio ser que nos permite entablar relaciones en libertad y entonces cuando nosotros no podemos estar en esas relaciones en libertad ¿qué nos genera? perdida de la confianza perdida del respeto y perdida del amor incondicional entonces vamos a mirar en nuestras relaciones cuando se ha perdido la confianza el respeto del amor incondicional porque eso quiere decir que estamos viviendo desde un estado dependiente la ambidia hace referencia al querer ser otra persona tener o poseer cualidades, conocimientos y atributos de otro ser y esto habla de un proceso profundo de desconocimiento y desconexión del propio ser porque cree que no es capaz de lograr lo que el otro ha sido capaz ahora, más allá de mirar eso es un estado profundo de desconexiones del autoestima y cree que es un ser que no tiene la habilidad y la sabiduría para lograr aquello que desea entonces es muy importante trascender esos estados de lo que comprender que ningún ser puede tener lo mismo que el otro porque finalmente cada plan divino es diferente y a cada ser le corresponde ir una experiencia diferente de acuerdo a su propósito y plan de vida eso nos permite entonces salir de estados de competencia y salir de esos estados de competencia nos permite comprender que cada ser tiene su proceso, su camino y lo va a tener también a través de lo que va a hacer dando la vida en este centro también reside el esfuerzo y la resistencia cuando hacemos algo que nos implica un gran esfuerzo esto agota toda la energía vital acabando con nuestra resistencia entonces cuando nosotros en el día de hoy nos sentimos como agotados que no da más, que para levantarse súper duro que mejor dicho como que la vida pesa es porque estamos en un estado de resistencia y la resistencia no nos permite avanzar es importante reconocer hasta donde soy capaz y cuando algo nos cuesta parar tomar una pausa, dejarnos fluir entrenarnos un poco más y luego retomar es el lugar como ya hablamos donde recibe la mayoría de los lazos cármicos que nos impiden asumir completamente nuestro poder y toda relación en general tiene lazos cármicos y dármicos pero de lo que hablamos ahorita dependiendo de nuestra capacidad de resistencia y nuestra capacidad de adaptación y de aceptación es que las relaciones se van tornando cármicas repitiendo de una de todas las mismas patrones hasta que nos comprendamos o dármicas fluyendo y comprendiendo ese patrón en amor debemos agradecer a estos orientes por la función tan importante que cumplen de servirnos de espejo para disponernos a soltar a liberar esos lazos cármicos por otro lado entonces las relaciones dármicas son esas relaciones establecidas desde el corazón desde el amor, desde la fluidez desde el comprender que congeniamos entonces que estamos como teniendo una visión muy similar que nos permite avanzar no para ampliarlo ni apegarlo sino comprendiendo que todo puede ser de una manera conversada a través del consenso a través de asumir las emociones sin culpar al otro sin buscar culpables reconociendo al otro como un gran maestro yo quiero decir que las relaciones dármicas no tengan conflictos solo que las relaciones dármicas los asumen y los tracen de una manera suave, amorosa, fluida y armónica ¿cierto? también entonces es importante soltar a liberar nuestras propias cargas asumiendo un compromiso de crecimiento personal para no aportar más limitaciones a las relaciones porque en toda relación aportamos lo que tenemos lo que nos ha dado, trascendido y todo lo que aún nos cuesta y nos limita si cada uno crece insano siempre tendrá más valores para compartir a los demás más luz para ofrendar a los demás y menos oscuridad para aportar y menos oscuridad para recibir a veces cuando se van forjando esas relaciones dármicas y la relación cármica puede convertirse en una relación dármica ¿cierto? a través de que el trabajo interno y el asumirse como reconocer a ese maestro que está al frente como un espejo y yo poder verme a través de ese ser ¿cierto? es el centro que maneja la autoestima este centro es súper importante porque nos permite reconocer el concepto que tenemos de nosotros mismos si tenemos una visión real de nosotros o realmente ni siquiera nos reconocemos nos aporta fuerza interna nos lleva a tener disciplina para continuar el camino y desarrollar todas las habilidades que nos faltan favorece la capacidad de proyección y realización en este centro es donde materializamos nuestras ideas porque es donde dejaré la fuerza para que ésta se materialice recibe el poder de la magia que crea conscientemente el plexo solar es el impulsador de todos los sueños y todos los deseos entonces como nos damos cuenta cómo está el desarrollo de ese plexo solar porque nos vemos soñadores pero nunca materializamos lo que queremos sino que no se queda ahí como en un sueño o en una utopía entonces es un integrador de este chakra entonces desde el chakra raíz nos permite focalizar nuestro poder en el aquí y en el ahora ¿qué tan capaces somos de estar aquí y ahora? ¿sí? en lo que corresponde a nuestro momento del último actual pues ¿cierto? reconociéndose entre nuestra humildad y lo que nos falta por muy trascender cuando integramos el plexo solar al sexual nos lleva a usar nuestro poder para darnos lo que necesitamos y queremos alimenta nuestros deseos con la fuerza y la confianza en nosotros mismos integrarla al cuarto nivel al cuarto nivel, al cuarto chakra nos permite usar el poder con sabiduría y comprensión desde el amor incondicional ¿sí? hay seres que no han logrado esta integración y usan el poder de la energía para dañar, para lastimar, para manipular de forma consciente a otros seres e incluso a veces de forma inconsciente es que si tú haces eso yo me voy a sentir muy mal es que si tú, como tú te comportaste bien pues entonces tú me hiciste que yo reaccionara de esa manera ¿cierto? es que si ustedes en ese caso entonces van a tener problemas porque ta 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 ¿cierto? es manipular la energía al ser agregados por energías negativas o densas o por parte de otros seres aprendemos que nadie puede hacernos daño si no lo permitimos pero si nosotros lo permitimos todo el mundo puede hacernos daño nadie puede manipularnos, nadie puede lastimarnos nadie puede robarnos la energía si así nosotros lo decidimos recuperar y afansar nuestro poder interior hace que nuestra fuerza interna y creer en nosotros mismos sea nuestro bastón, nuestro pilar fundamental de vida y no anclarlos en las necesidades o en un bastón externo para yo sentir que tengo una fuerza para salir adelante ahí es cuando yo sé de mi poder si yo necesito de ti para salir adelante no, tú no necesitas de mí tú necesitas de ti y yo te puedo hacer barra si en algún momento puedo ¿cierto? o si tengo la sabiduría o si tengo el conocimiento o si razonamos o si somos correspondientes pero también puedo decirte que no y sé que si alguien me dice que no pues me tengo a mí para impulsarme estos seres entonces maestros que permiten a muchos reasumir su poder para la autoprotección y la autopreservación el miedo solo trae más miedo es como una creación a la inversa es así como el miedo a la pobreza trae más pobreza el miedo al desamor trae más desamor y así sucesivamente cuando este centro está bloqueado poco desarrollado la persona presenta una personalidad fría distante, desconfía y controladora y en el afán de dominar y controlar todo gasta mucha energía por lo cual es como empezar a personas pasivas inactivas y preguesosas el poco desarrollado lleva al ser a no reconocer su poder todo su valor y toda su fuerza generando un gran vacío interior no es que yo no sé tengo no sé qué no sé dónde yo no me hallo no puedo entender por qué la piel no sé con matrimonía yo no sé yo no yo no beню Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.